Hola, hola. En este video me gustaría platicarles un poco más acerca de las características de la empresa familiar. Y el video estará dividido en qué es una empresa familiar. Voy a hablar un poco del modelo de los tres círculos, que es lo más común que se ha utilizado para describir este tipo de negocio, que es uno poco complejo o algo complejo para describir, por dada su naturaleza, las ventajas y desventajas y por qué fallan las empresas familiares y algunas recomendaciones. Una definición, como hay múltiples que están disponibles en el mundo académico, es que una empresa familiar es cualquier negocio en el que varios miembros de la familia asumen la gestión o la responsabilidad activa como propietarios. Uno tiene una empresa familiar si trabaja con alguien de su familia en un negocio que pertenece a los dos o que les pertenecerá algún día. La esencia de una empresa familiar es que se comparte la sangre, el trabajo y la propiedad de la empresa. Y para tratar de describir los distintos tipos de roles que existen dentro de una empresa familiar, se utiliza el modelo de los tres círculos, que básicamente explica que una empresa familiar está compuesta por la familia, por la propiedad de la empresa y por la empresa en sí. Puede haber en estas intersecciones lo que se describiría como personas o familia, por ejemplo, que tiene parte de la propiedad o que es empresa y propiedad, familia-empresa o que está en las tres partes. Si hablamos de la familia, simplemente es aquella familia que está unida por lazos de sangre y que no tiene ni propiedad ni participa dentro de la empresa. Simplemente es aquella hermana, aquel hermano, aquel hijo, aquel padre, aquel sobrino que es simplemente parte de la familia, pero no está involucrado dentro de la empresa. Si nos vamos ya a la familia y propiedad, son los miembros de la familia que tienen acciones que han invertido dentro de la empresa, pero no laboran dentro de ella. Si solamente hablamos de propiedad, hablamos que son personas que no son parte de la familia y que son mayormente socios de la empresa sin laborar en ella. Y si que bien hablamos de la propiedad y empresa, son personas que no son parte de la empresa. Son personas que son parte de la familia y que tienen acciones y son socios de la empresa y que trabajan dentro de la empresa. Las personas que son del círculo de la empresa simplemente son aquellos empleados que trabajan en la organización, que no son miembros de la familia y que tampoco poseen acciones de ella. Y la empresa y familia son aquellas personas que están dentro de la empresa, son parte de la familia, pero no son los dueños. Normalmente aquí puede ser el caso de al principio de los hijos que normalmente trabajan en ella y que en un futuro, se espera que sean de la primera a la segunda generación, se haga la transición para que la posesión o la propiedad pase a la segunda generación. Y por último, de la explicación del modelo de los tres círculos, son aquellas personas que tienen la propiedad, que trabajan en la empresa y que son parte de la familia. Esta intersección es la más común a la hora de la parte de empezar, que son desde los fundadores, que normalmente si ya son empezados por medio de una pareja o de una sola persona, estos fundadores poseen esa propiedad, que trabajan en la empresa y son los que empiezan la familia y también empieza la misma empresa. Y para hablar acerca de las ventajas de la empresa familiar, una de las mayores es los valores familiares que se transmiten dentro de una empresa familiar. Por lo general se habla de una cultura organizacional, que muchas veces esto también es traducida desde los valores de la familia, se van a trasladar este tipo de valores al tipo de comportamiento que haya dentro de una empresa. Si dentro de un núcleo familiar existen algunos problemas, muy probablemente estos también se van a ir a traducir o se van a trasladar adentro de la empresa. Por cómo se comporte la misma familia, es también muy común que se comporte la empresa dentro de su localidad a través de estos valores. Pero eso mismo, lo de la parte de que son una empresa familiar que normalmente se le dan esos valores, que ya pueden ser el valor de la confianza, del respeto, de ser una empresa justa, esa misma parte de ser una empresa familiar se va a traducir en la confianza que se le da al mercado. Muchas veces, y en la cuestión de a veces de las empresas familiares, es que la mayoría de partes también suelen ser pequeñas empresas o medianas, las personas de su comunidad o de su localidad tienden a tener un poco de ya más de lazos en común y relaciones personales con los propietarios de la empresa familiar que prefieren asistir o acercarse a sus empresas que a las otras empresas que ya sean corporaciones o son cadenas mucho más grandes donde no necesariamente tienen una relación directa con los dueños o con la familia de la empresa. Que esto le da una ventaja a una empresa familiar sobre alguna empresa que puede ser de algún corporativo que es externa de la localidad, lo que a las mismas personas les da la confianza de ir a hacer sus compras o mantener esas relaciones con la empresa familiar. Otra de las ventajas de la empresa familiar es que pueden hacer planeaciones a largo plazo. Claro está, si está dentro de los planes de la segunda o tercera generación de mantener la empresa familiar. Estos planes ya no se lo hablamos. Si bien ya los planes no se recomiendan tanto de hacer de más largos de cinco años por lo cambiante que están haciendo los mercados o los factores externos a la empresa pero se habla de planes donde la primera, segunda, tercera o inclusive hasta una cuarta generación se puede planear a un largo plazo para que las distintas generaciones vayan logrando o consiguiendo también sus objetivos no solamente profesionales sino también personales. Pero claro que no todo es miel sobre hojueles en una empresa familiar porque también puede generarse ciertas desventajas por la misma naturaleza que es una empresa familiar. Una de ellas puede ser una falta de administración adecuada puesto que la primera generación puede tener su forma de administrar pero también a lo mejor puede que mezcle mucho sus gastos personales porque la mayoría o muchas de las empresas familiares empiezan por un fundador que busca primeramente satisfacer esas necesidades y a lo mejor también son unas necesidades económicas que puede mezclar la utilización del dinero. La falta de compromiso de algunos de los miembros de la familia puede ser otra de las desventajas y esto va muy ligado a que quizá la empresa no va en el giro o en la industria de interés del miembro de la familia por lo que su nivel de compromiso puede ser menor dentro de la empresa. Y una mala práctica que se realiza dentro de las empresas familiares y que no es recomendable es incluir en la nómina a los miembros de la familia que no trabajan. ¿Esto por qué? Porque normalmente el que esté a cargo y así ya sea un padre o el hijo o la generación que esté al mando puede pensar que es lo ideal meter en la nómina a una de esas personas simplemente ya sea para que esté cotizando en el seguro, para que tenga su sueldo como una forma de utilidad para la persona o simplemente para otras cuestiones personales que puedan existir. Y la verdad es que esto no es recomendable porque si la persona no le está generando valor y si se está en nómina lo más probable y directamente es que le está quitando valor porque le está quitando un recurso o un puesto a una persona que realmente puede estar trabajando activamente dentro de la empresa y generando cierto valor cumpliendo con algunas actividades diarias o incluso siendo parte de la estrategia en el apoyo de la estrategia de la empresa. Por ende, no es recomendable tener en nómina a alguien que no trabaja porque simplemente puede ser así la suma. No suma, está restando y es esa parte. Y más que nada lo hace difícil por los lazos familiares, por el sentir que es el derecho de sangre que se debe tener a alguien en nómina. Y esto es una de las, creo que, cuestiones de las desventajas dentro de las empresas familiares. Y como lo mencionaba, utilizar el flujo de caja de la empresa como el flujo de caja familiar, que es una de las consideradas malas prácticas que existen dentro de las empresas familiares. ¿Y por qué fracasan las empresas familiares? Si está el número que alrededor de 70% de las empresas familiares fracasan o se venden antes de que la segunda generación obtenga la oportunidad de hacerse a cargo. Esto según un estudio del 2012 de Harvard Business School y probablemente ya para ahora en 2022 el número no creo que haya variado mucho porque normalmente existe eso. Los deseos de la segunda generación puede que no sean los mismos deseos del fundador y ellos buscan de su propia manera ya sea irse por el camino de obtener un trabajo en alguna empresa mucho más grande o empezar un negocio totalmente aparte y diferente de lo que ellos, de lo que la primera generación empezó. Esta parte de lo que podría llamarse un divorcio empresarial o el fracaso también puede ser porque la disputa entre familia se puede dar y es inevitable y es esa parte de que no se puede dividir, y a lo que va aquí el segundo punto, las emociones dentro de una empresa familiar. Normalmente lo que se dan las pláticas familiares y de empresa se dan a lo largo del día y no solamente de las 9 de la mañana, de las 5 de la tarde. Las discusiones o las pláticas de las empresas familiares se dan a la hora del desayuno, a la hora de la comida e incluso a la hora de la cena o después de la cena o en algún evento familiar. Lo que también puede ocasionar que las emociones se disparen. Si ya hay conflictos, normalmente los conflictos de ideas que se pueden dar entre una generación a otra o entre pares, lo que genera también la discusión, que se mantenga ese resentimiento y dichos problemas también se van a traducir en problemas dentro de la empresa. Normalmente la opinión que digo es que dentro de una empresa familiar, los problemas normalmente no es el negocio y creo que la mayoría de los negocios de la empresa familiares les van bien, van creciendo, independientemente de que sí haya problemas de factores externos, pero los mayores problemas se presentan debido a la familia, no tanto por el negocio. Y esto lleva a que también la familia no esté preparada, tal vez para algunas situaciones de empresariales complejas que se pueden ir presentando. Múltiples pueden ser las razones por las que fracasan las empresas. ¿Y cuáles son algunas recomendaciones para una correcta sucesión de empresas familiares? Y es sobre todo trabajar en los deseos personales de la siguiente generación. Y esto va desde pequeños. Si a una generación que viene se le inculca sobre todo los valores del trabajo y del valor que tiene una empresa familiar, muy probablemente también va a tener esa persona el deseo de emprender. Quizás sí se puede enfrentar con esa cuestión de si mantener el mismo tipo de negocio, pero lo que se puede generar también es crear ya sea nuevas marcas o distintos modelos de negocios que le puedan ayudar dentro de su mismo desarrollo personal y profesional para que siga creciendo y que se siga creciendo en conjunto hasta que la idea, hasta que la empresa primaria se pueda mantener. Si se llega a ese punto, bueno, lo ideal sería buscar las mejores soluciones para que se pueda mantener el tiempo debido a que la construcción de una marca se construye o se realiza a través del tiempo. Y creo que esa es también otra de las ventajas de las empresas familiares, que el valor intangible, al ser eso mismo, intangible, o no se pueda calcular fácilmente, no se toma en cuenta a la hora de tomar ya decisiones importantes y serias, sobre todo en la sucesión de las empresas familiares. Por lo que sigue el siguiente punto de la recomendación, que es la discusión y planificación de ideas. Como lo mencioné, normalmente las generaciones anteriores o las posteriores van a tener distintos tipos de ideas que se van a querer desarrollar y hay veces que a lo mejor no van a haber los recursos para desarrollar esas nuevas ideas, que va a traer los nuevos problemas. Por lo que se deben de manejar más como una discusión, pero una discusión que pueda ayudar a planear y que se genere un plan específico con acciones a realizar que puedan estar dando resultados a lo largo del tiempo. Y por último, la innovación y la creatividad, que es lo que trae las segundas o terceras generaciones, se vuelven motor de cambio para mejorar a la empresa en sí y que se pueda volver atractiva, inclusive para la siguiente generación. Si quieres leer acerca más de empresas familiares, voy a dejar el link en la descripción. Puedes visitar mi sitio web en marlasacarlos.com Gracias por ver este video.